Consigue el pack de la colección de libros de Aprende con Eddy y disfruta jugando a los disfraces, las recetas o los experimentos con un montón de pegatinas, ahora a mitad de precio. ¡Corre, que se agotan! ¡Aprende con Eddy! ¡Feliz Navidad, Eddy Grinch! Pero no te comas esas galletas, que son para Santa Claus. Si no, no tendremos que dejarle de comer cuando traiga los regalos. Bueno, no te pongas así. Realmente he hecho más, jajaja. Y con diferentes formas y colores, jajaja. Estas las dejaremos al lado de la chimenea. Y estas las hornearemos para poder decorarlas, ¿te parece? No te preocupes. Mientras se hornean, te enseñaré a hacer una galleta de Navidad rápida. ¡Es muy fácil! ¡Mira! Necesitamos dos tipos de galletas, bolitas de chocolate de colores, y unas virutas de chocolate negro para los ojos. Crearemos una galleta con la forma del reno Rodolfo. Solo necesitamos una base de una galleta de chocolate, partir otra galleta en dos, poner los cuernos, una bolita de chocolate roja para la nariz, y para los ojos, bolitas de chocolate blanco y unas virutas de chocolate negro. ¡Tarán! ¿Quieres probarla? ¡Ahí va! Veamos si ya están horneadas el resto de galletas. ¡Perfecto! Ahora tenemos que colorearlas, pero para ello necesitamos que adivinéis qué es cada galleta. ¡Esta es muy fácil! ¡Eso es! ¡Una estrella de la Navidad! ¡Y esta! ¡Es algo para ponerse en los pies! ¡Un calcetín para los regalos de Santa! ¡Y esta! ¡Esta es difícil de adivinar! ¡Sí! ¡Pero esta vez será una mujercita en vez de un hombrecito navideño! Para la última te doy una pista. Será un personaje de un cuento navideño. ¡Sí! ¡Una galleta del Grinch! Ahora que el juego ha terminado, toca decorarlas. Así que necesitamos... ¡Eso es! ¡Las mangas pasteleras de la nevera! ¡Las necesitamos todas! ¡Manos a la roca! Lo primero será decorar la estrella. Y como las estrellas son amarillas, usaremos crema de limón. Pero para los ojos y la boca... Usaremos un poco de chocolate. ¡Justo así! Para el calcetín, la mujercita y el gorro del Grinch necesitamos... Un poco de sabor a fresa para la base del calcetín. Unos detalles para adornar la mujercita. Y un poco de relleno para el gorro. Ahora usaremos nata. Para que se sepa que es el calcetín de Santa Claus, le pondremos la parte de arriba blanca. Y a la mujercita, además de hacerle falda y vestido, también le haremos una carita bien sonriente. Para terminar con la nata, haremos los detalles del gorro. ¡Así! Para la base de la cara del Grinch necesitamos el color verde. Así no habrá duda de qué personaje es. Pero para los ojos y la boca será mejor volver a usar el chocolate. ¡Es más fácil dibujar con él! ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo han quedado? ¡Genial! Ahora tenéis galletas, Santa Claus y tú. ¡Feliz Navidad! ¡Hola, Eddy! ¡Hala! ¡Estás jugando con tu libro de disfraces! ¿Y sabes qué pegatinas hay que pegar en esa página? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, yo puedo echarte una mano. ¡Ja, ja, ja! Hmm, para saber qué disfraz hay que ponerte en esta página necesitamos resolver la adivinanza. La pista dice, en los bosques de China juega a la panda, aunque le gusta más dormir y rascarse la panza. Hmm, ¿sigue sin saber a qué se refiere? Yo creo que lo tengo más o menos claro. Pero veamos si la imagen te da otra pista. Por lo que parece, además le gusta el bambú. ¿Sabes ahora qué disfraz habrá que ponerle? ¡Eso es! ¡Hay que ponerle las pegatinas de oso panda! Porque a los osos panda les gusta el bambú y viven en los bosques de China. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay, Eddy! Tus libros son muy divertidos. Sin duda son el mejor regalo para pedirle a Santa Claus o a los Reyes Magos. ¡Ja, ja, ja! Hmm, creo que llevas tanto tiempo jugando con tus libros que ya te ha entrado el hambre. Como ya es Navidad, ¿qué te parece si preparamos unas recetas navideñas? ¡Genial! Tengo unas ideas súper guays para ello. ¡Eddy! ¿Andas por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Te has vestido perfectamente para la ocasión! ¡Ja, ja, ja! Hoy vamos a hacer dos recetas súper sencillas y deliciosas. ¡Oh! Galletas de mantequilla con mermelada. ¡Y papá noeles de fresa y nata! Para las galletas, lo primero es preparar una mezcla. Así que vertemos 200 gramos de harina en un recipiente. Y añadimos también 100 gramos de azúcar. ¿Sabes qué otros ingredientes suelen llevar las masas para galletas? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira que te gusta el chocolate! Pero me temo que necesitamos otra cosa. Te doy una pista. Estos dos ingredientes están en la nevera. ¡Eso es, Eddy! Necesitamos añadir 100 gramos de mantequilla. Y también un huevo. ¡Bien! Ahora nos toca mezclar todo. Ya sabes que es muy importante que la masa se quede uniforme y sin tropezones. Ahora vamos a echar la mezcla en la bandeja del horno. Y por fin llega la parte más divertida. ¡Gracias a este molde de estrella podremos darle forma a nuestras galletas! ¡Así serán muy, muy navideñas! ¡Ja, ja, ja! Ahora retiramos la masa sobrante. Y ya podemos añadir la mermelada en el centro de cada galleta. En este caso hemos elegido mermelada de frambuesa. Pero vosotros en vuestras casas podéis añadir el sabor que queráis. O varios distintos. ¡Cuanta más variedad, mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, Eddy! Ya solo nos queda hornearlas a 180 grados durante unos 10 minutos. ¡Ja, ja, ja! Y estarán listas para comer. ¡Ja, ja, ja! Mientras las galletas se hacen, vamos a preparar las fresas con forma de Santa Claus. ¡Ja, ja, ja! Esta receta es aún más sencilla. Necesitamos tres fresas... ¡Y un bote de nata! ¿Preparado, Eddy? ¡Ja, ja! Lo que tenemos que hacer es ir cortando las fresas una a una. ¡Llegó el momento de la nata! Solo tenemos que añadir un poco en cada base de la fresa. Así parecerá la barba de Papá Noel. Y también pondremos un par de botones para que las propias fresas parezcan su traje. ¡Ja, ja, ja! Ahora ponemos encima el resto de trozos de fresa, para que simulen el gorro. Echamos otro poquito de nata en cada una de estas partes. Y por último, y ahora sí, usaremos chocolate para simular los ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué te parece, Eddy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues esperamos a que las galletas estén listas y las probamos. ¡Ja, ja, ja! Venga, Eddy, a ver qué te parecen las galletas. ¿Qué? ¿Están ricas? ¡Genial! Yo voy a probar las fresas. ¡Mmm! ¡Están riquísimas! ¡Enhorabuena! ¡Hola, Eddy! Ha llegado la Navidad y como todos los años vamos a preparar una receta súper original y divertida. ¡Vamos a hacer una hamburguesa! ¡Pero no una cualquiera! ¡Vamos a cocinar una hamburguesa con forma de reno! ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestra comida favorita de Navidad? ¡Contádnoslo en los comentarios! Lo primero es seleccionar un alimento para el relleno. ¡Sí, Eddy! Lo habitual es hacerlas de carne, pero yo estaba pensando en cambiar un poco. ¡Venga! ¡Echa la imaginación! ¡A ver qué se te ocurre! ¡Atún! ¡Genial, Eddy! ¡Es una gran idea! Ahora tenemos que elegir algún alimento que nos pueda servir para la nariz. ¿Quieres que la nariz sea roja como la de Rodolfo el reno? ¡Pues no se hable más! ¡Tomate cherry para la nariz! ¡También vamos a necesitar algo para los ojos, Eddy! ¡Muy buena idea! El queso nos puede servir para los ojos, sí. ¿Pero qué usamos para las pupilas? ¡Aceitunas negras! ¡Qué gran opción! Creo que ya tenemos todo lo necesario. Así que podemos comenzar a preparar tu hamburguesa de reno. Lo primero es echar el atún. Con esto será suficiente. Ahora le ponemos el pan de arriba y ya podemos hacerle la cara. ¡Observa qué fácil! Para los ojos usamos un poco de queso. Y para las pupilas usamos las aceitunas negras que seleccionaste antes. ¡Listo! El tomate cherry lo vamos a usar como nariz. Esto cada vez se parece más a un reno. Pero nos falta lo más importante. Sí, Eddy, a una hamburguesa con forma de reno no le pueden faltar los cuernos. Te doy una pista. Hay algo en la encimera que nos puede servir. ¡Eso es, Eddy! Con una galleta como esta podemos hacerle unos cuernos geniales. ¡Mira! Solo tenemos que partirla a la mitad y pinchar cada trozo en el pan. ¡Voilá! Aquí está nuestra hamburguesa con forma de reno. ¡Me alegro que te haga tanta ilusión! ¡Feliz Navidad, Eddy! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy arroba asubio.tv ¡Podrás conseguir un montón de regalos!